Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? En esta ocasión le vamos a enviar un saludo para mi compa El Poli de Michoacán que radica ahí en Tijuana con mucho cariño. Necesitado me encuentro, Señor. Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Gracias, Señor, por tanto amor y por tantas bendiciones Que nos regalas día con día Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para seguir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Sale